Hola y sean bienvenidos una vez más a Pablo en Japón. Hay mucha gente que al día de hoy me dice por qué te fuiste a Argentina, por qué decidiste vivir en Japón. Bueno, esto va un poco en base a experiencias personales, las cuales se las voy a contar ahora a continuación. Quiero que entiendan que no es algo muy extraño que jóvenes se estén desayendo del país en Argentina. La situación en Argentina no es la mejor la que está pasando hoy en día, incluso en casi toda Latinoamérica, ¿no? Se ha dicho que Argentina ha sido el segundo país en el 2020 con más inflación después de Venezuela. Pero finalmente he decidido vivir en Japón por cuestiones de que las condiciones en Argentina no son las mejores, pero no es tanto por ese sentido, porque hay mucha gente que incluso dice me voy del país porque no consigo trabajo, porque no me dan buena paga. En mi caso fue por el tema de la inseguridad. Como saben, Japón está entre los 10 países de mejor seguridad en el mundo. Y es como que cuando volvés te da un choque muy fuerte. ¿A qué me quiero referir? Salir con miedo a la calle a que te roben realmente no es algo que yo vivo acá en Japón. No sé cómo decirles, pero es una paz mental muy grande. Yo realmente cuando fui a Argentina, todo el tiempo tenía que estar preocupado de quién va atrás mío caminando, ¿entienden? Y es algo que te cree un estrés mental. Incluso nosotros, los latinoamericanos en general, estamos súper acostumbrados a eso. O que te digan la frase, bueno, te robaron pero por lo menos no te mataron o no te lastimaron. Es la peor frase que escucho en el mundo y la detesto, la detesto, la odio. ¿Por qué yo tengo que salir y pensar, ay, bueno, por lo menos no me mataron? ¡Qué frase de mierda, literal! Pero bueno, lo entiendo. O sea, entiendo que es mejor que no te maten, que no te hagan nada, antes que, obviamente, te roben. Es mucho mejor que te roben a que no te hagan nada. Por eso te dicen, entrega las cosas, no te forcejes ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, como les venía diciendo, la experiencia personal que tuve son robos. He tenido 5 robos a mis 28 años, de los cuales 4 años, no, esperen, 5 años no he vivido en Argentina. O sea que de 23 años, sufrí 5 robos, boludo. Estoy harto, estoy harto. Solo voy a contar la última, que fue la que tomé la decisión de venir a vivir acá a Japón. En todos lados roban, lo sé, incluso acá en Japón también, por ser entre top 10 de los países con más seguridad, no significa que nos roben. Más allá de todo esto, en Japón no se acostumbra a usar arma de fuego. A mí lo que me impacta es que me apunten con un arma de fuego. Obviamente un arma de fuego es una pistola, ¿no? Acá normalmente lo que hay son personas que te roban, pero cuando vos te vas a, no sé, dejas tus cosas ahí y te vas al baño. Puede ser que te roben ahí. Incluso yo lo muestro en mis streams, por si las dudas, si no saben, estoy streamando en Twitch. Y a veces dejo el celular porque no puedo entrar con el celular al baño. Y dejo el celular ahí, literal, que grabe. Que grabe y que vean toda la gente que pasa. Y no nos roban. Voy al baño, voy al baño. ¿Ok? Creo que el más chorro, o sea, yo me saco así y creo que soy el más chorro de acá, literal. Me saco la capucha y dicen, uh, el Brian. Es una locura, o sea, ¿entienden la diferencia a la que vamos? E incluso hay muchos de Latinoamérica que me escriben, porque la mayoría de la gente que me ve es de Latinoamérica, me dicen, no le están robando, no lo puedo creer. Yo cuando les digo, ¿cómo? ¿Me han robado a mí a los japoneses? Los japoneses se quedan shockeados. ¿En serio? Dicen, ¿con unas pistolas? Como que fuera algo extraño, ¿no? Porque ni la policía de acá de Japón tiene pistolas. No llevan armas de fuego los policías. Puede ser que sí haya armas de fuego en el sentido de los mafiosos, los yakuza. No puedo confirmarlo, lo deduzco porque son mafia, ¿no? Incluso si te los cruzas por la calle a los mafiosos, no suele suceder nada porque no les debes plata, no te metes con ellos, literal, no pasa nada. Mientras no te metas con ellos, no va a pasar nada. Son personas normales que caminan por ahí, nada más. No es como te lo pintan en el anime, que te van a buscar y te cagan a tiros y te dicen, ¡Eh, loco, entregame a tu hija! No, 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 no es así, no es así. Más allá de la seguridad, también una parte es por el salario, como que acá te alcanza para todo. No tenés que estar renegando, che, esto no me alcanza o esto, aquello, no. Normalmente acá un pibe de 18 años que trabaja en cualquier trabajo, incluso con un salario básico, puede vivir solo, puede darse lujos, puede... Bueno, como que le alcanza el salario, ¿no? Entonces como que no tenés que estar renegando, en cierto modo. El trabajo no es sumamente fácil, a veces antes, no, ahora no tanto, pero una que otra vez pasa que mueren por exceso de trabajo, suele suceder. No es algo extraño acá que suceda. El estrés laboral es muy común acá en Japón, por cuestiones de la presión y todo ese tipo de cosas. No es un tema fácil de tomar, ¿no? Tampoco les voy a decir que es un país perfecto, porque nada más lejos de la realidad, no es un país perfecto. Pero otras cosas que también me han dicho es que no ama el país porque se va del país en su momento malo. Ay, muchachos, es como que... Te lo pongo un ejemplo. Imaginemos que Argentina es mi pareja, ¿no? Porque yo no le demuestre amor 24-7 no significa que no la ame, o porque unos amigos no los encuentre y nos juntemos a chupar todos los fines de semana o jugar jueguito, no significa que no sean mis amigos, ¿se entiende, no? Uno, por más que se vaya del país, a veces las condiciones no son las mejores, entonces decide emprender viaje porque las condiciones no son las mejores, pero sigue extrañando su país. La experiencia que tuve fue un robo bastante importante en el cual yo había tomado la decisión de invertir en Argentina. Como saben ustedes, invertir en un negocio es sumamente complicado. Requerís de un capital en el cual necesitás un terreno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un negocio, un local. Y me entraron a robar a los tres meses. Literal, no solo me robaron y mataron y me apuntaron con una pistola. Ahora me cago de risa porque, bueno, ya lo viví, ya pasó. En el momento me puse a llorar, pero no de miedo, sino de impotencia. Me robaron casi toda la mercadería. Vos ponete a pensar, invertís tus ahorros y a los tres meses te entran a robar. Literal había que invertir de nuevo. En ese momento ya no quería vivir en Argentina porque había tenido una seguridad acá en Japón. Obviamente son experiencias personales porque incluso en el barrio vino un chabón que me dijo, mira, tenemos esta alerta de vecinos y todo esto, vos no estás anotado. E incluso le pregunté, ¿a usted nunca le robaron? Y me dijo, no, en mis 60 años nunca me robaron. ¡Hijo de puta! Lo único que falta es que, tipo, vaya por la calle de Japón y me roben acá en Japón. Seguramente mucha gente pensará, che, pero ¿qué estabas? ¿En un barrio peligroso? Ni siquiera estás en un barrio peligroso. Y lo peor es que estaba a una cuadra de la estación y en plena avenida. ¿Cómo podés explicar que te roben? ¿En dónde estaban los policías? No vamos a abarcar a todos los policías en el mismo lugar. No vamos a decir que los policías están arreglados, después ganan plata. No sabemos, muchachos. Yo al menos no lo sé. Por eso no acoto. Pero ¿dónde estaban los policías? Lamentablemente no atraparon a los ladrones. Hoy en día me cago de risa, pero fue una experiencia súper fea. Más allá de que me hayan robado la mercadería, no va tanto por ese hecho, sino la experiencia que vivís. Se vive muy mal. También me han preguntado si pienso volver a Argentina. Por el momento, no. Más adelante veremos. Las condiciones de vida hoy en Argentina son las mejores. Es como que le digas a un venezolano por qué se va de su país, ¿no? Igual en Venezuela era mucho peor, porque incluso no podían comprar una docena de huevos. Quiero que me dejen en los comentarios si a alguien le han robado alguna vez. Cuéntenme la experiencia, cómo fue. Son experiencias que uno va acumulando, lo cual te lleva a tomar una decisión. Ni siquiera pienso vivir toda mi vida en Japón para que entiendan. Les venía a contar mi experiencia de por qué me vine a vivir acá. Sigo con algunas metas acá que son personales y más adelante se enterarán. Nos vemos en Twitch. Seguramente ahí streameo casi dos veces a la semana, tres veces si se puede. Cuídense, les envío un enorme abrazo y nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.